bueno antes de ayer viernes perdón el domingo 9 de agosto de 2020 subí un vídeo que es el que estás viendo se llama la explosión en beirut y las armas nucleares donde hablo de los posibles responsables de la locura esta esta atrocidad del de la explosión en beirut y también te muestro las evidencias de que esto no fue una arma nuclear y te muestro de todas las evidencias de que las armas nucleares en realidad no existen yo sé que esto te parece raro te voy a dejar acá en esta tarjeta el enlace para que puedas ver el vídeo completo pero esto es así desde 1945 vienen llevando adelante un gran gran engaño una gran farsa haciéndonos creer a todos de que hay armas nucleares pero la reacción nuclear explosiva no es posible en ese vídeo yo te lo explico si o si ocurre con los motores nucleares de los barcos los submarinos por ejemplo o si hay reacción nuclear controlada en las centrales de producción eléctrica eso sí pero la reacción nuclear explosiva no es posible bueno dicho esto te quería mostrar esta noticia que es del día 5 de agosto del new york post medio tabloide pero fíjate esto dice china supuestamente ayudó a arabia saudita a construir un centro nuclear secreto acá la bajada dice empresas chinas recientemente ayudaron a arabia saudita a construir una instalación secreta de extracción de uranio según un reporte bueno no te voy a leer toda la nota pero básicamente dice eso no que china habría ayudado a arabia saudita a construir una planta productora de uranio la cuestión sería bueno para qué quiere la planta productora de uranio vamos a decir no para tener armas nucleares por su rivalidad con irán pero yo te acabo de explicar que las armas nucleares no existen y si vos viste el vídeo pasa vas a tener todas las evidencias de que no hay armas nucleares y entonces para qué puede querer arabia saudita una instalación de producción de uranio para producir electricidad obviamente para qué otra cosa la vamos a querer pero electricidad si arabia saudita está flotando en petróleo para qué quiere energía nuclear si ellos tienen petróleo de sobra ah acá viene la cuestión y si te digo que el petróleo se está acabando muy rápidamente y en muy pocos años muy pocos no va a haber más petróleo que quizás el último país que tiene realmente reservas de petróleo de venezuela esto explicaría 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 lo que está pasando en todo el mundo desde hace unos años lo que está pasando en todo el mundo desde hace unos años es que se está terminando el petróleo pero realmente se está terminando pensá pensá irak petróleo libia petróleo siria petróleo afganistán bueno yo ahí te diría que eso tiene que ver con irán a irán lo están apretando venezuela no hay más petróleo flaco este y acá tenés la comprobación esto y lo que yo te expliqué sobre que las armas nucleares no existen que son una farsa una farsa que lleva 75 años te deja claro cómo son las cosas y esto te va a ayudar a pensar un poco mejor qué es lo que viene del mundo porque vos me dirás bueno usaremos autos eléctricos sí pero de cómo generar la electricidad para alimentar al auto si no va a haber petróleo y la mayoría de las centrales son centrales térmicas con fuel oil bueno era esto para que reflexiones un poco te dejo el enlace a esta nota en la descripción del vídeo por si la querés leer gracias por ver este vídeo y por compartirlo